Está mirando el cielo desolado Con su dolor arrinconado Te vio en la calle vieja el paredor Y estés en una esquina del pasado Al lado de la huchaba y del buzón Patio mío Donde mamá me cebaba Y el tango manso trenzaba Cada noche un desafío Patio mío De la ropita colgada De la barra que silbaba Y el sabalaje bravío Patio mío Borracho de caña fuerte Yo sé que un día te irás Pero venciendo a la suerte Te iré a buscar a la muerte Para no dejarte más Te añoran los compadres Faja y lengue Te llora el payador sentimental Tangea entre las sombras su canyengue La pálida pollera de aquel percal Mal evoque en la esquina Mal herido De sangra entre ladrillos Un mal vol Para salvarte Patio del olvido Te reza su responso Un bandoneo Patio mío Patio mío Donde mamá Me cebaba Y el tango manso Trenzaba Cada noche un desafío Patio mío De la ropita colgada De la barra que silbaba Y el sabalaje bravío Patio mío Borracho de caña fuerte Yo sé que un día te irás Pero venciendo a la suerte Te iré a buscar a la muerte Para no dejarte más